El pequeño pueblo de Hood River está asombrado hoy después de que una familia entera fue arrestada, acusada de asesinato. El crimen sucedió hace ocho años y ahora nos enteramos de un posible motivo en este caso. Sandra Pérez nos tiene los detalles. La policía no ha querido dar muchos detalles en este caso, pero al hablar con vecinos de esta pequeña comunidad, quienes especulan que Faustino García García tal vez fue asesinado tras varios años de abuso a su familia. Lo describen como un hombre de mal genio, pero eso solo es especulación de su parte. La mayoría de ellos no quisieron hablar en cámara. Este vecino dijo que jamás vio a la policía o escuchó un acto violento. También dijo que eran una familia que no se involucraban con los demás, bastante callada. Ahora la viuda de García García, Rosario de García y sus dos hijos, Jorge Muñoz y Guadalupe García, aparecieron frente al juez esta tarde con cargos de asesinato. Vecinos agregan que todo el pueblo ha quedado completamente sorprendido con esta noticia y la policía no ha querido dar más detalles. Desde la Sala de Noticias, Sandra Pérez, Noticias Noroeste.